La Puebla de Almoradiel cuenta con un gran número de asociaciones cuyas juntas directivas están formadas en su mayor parte por mujeres. Presidentas, secretarias, tesoreras o vocales, todas ellas organizan desde sus colectivos diversas actividades para dinamizar la vida social del municipio. Una labor que lleva tiempo y dedicación, por ello se ha organizado un taller que bajo el título Mujeres Líderes pretende dar respuesta a las cuestiones que más preocupan a las participantes. Aquí no valen como resultados cuestiones estadísticas y números, sino lo que la gente percibe a las mujeres que organizan y que están en juntas directivas pues les llega muy directamente de una manera subjetiva, como digo, y pues les afecta. Ya sea en si son respuestas positivas de participación, de que la gente le ha gustado, de que la gente ve que la actividad es interesante, pues esto refuerza mucho la continuidad de las mujeres en estos puestos. Pero cuando la respuesta es negativa, que las personas no participan, que hay críticas destructivas, pues esto también afecta en lo personal casi también porque, claro, nos conocemos, aquí todo el mundo es vecino. El taller organizado por el Centro de la Mujer de la localidad ha contado también con la participación de representantes de asociaciones de los municipios vecinos y con mujeres que ostentan otros cargos de responsabilidad. Vamos a trabajar un poco esos temas, cómo nos sentimos, cómo podemos abordar y cómo podemos enfrentar esas actividades de asociacionismo y de toma de decisiones para que tengan los mejores resultados para quienes lo hacen y para el pueblo al que va dirigido. Finalmente la actividad ha servido para poner en común experiencias, crear dinámicas de trabajo y sentar las bases de sucesivos talleres como este. Gracias. Gracias.